¡Aquí! ¡Ve a poner! ¡Ve a poner! ¡Ve a poner! ¡Ve a poner! ¡Suéltate! ¡Que viziquín! ¡Inténtalo! ¡Tú sí puedes seguir! ¡Silvete! ¡Aga raro! ¡Aguí! ¡Estoy! ¡Ahí estáis! ¡Mírate! ¡Créete! Sal de ahí, afróntalo, ciérralo, déjalo. Y que sí, o vi que no, tómalo, consiga en ti. Si te puedes, que nadie te diga que no. Porque sí te puedes. Si te puedes, que nadie te diga que no. Porque sí te puedes. Sálvate y te exígelo. Y que sí te exígelo. Pruébate y pruébalo. Y cámbialo. Pruébate y pruébalo. Si te puedes, que nadie te diga que no. Porque sí te puedes. Si te puedes, que nadie te diga que no. Porque sí te puedes. Si puedes mirar el mundo y tirar lo que sobra. Puedes volver a coleccionar segundos de placería. Profas de poéticas palabras y de golfas madrugas. Estás cerca siempre de mirar al suelo y vas a caminar. Si puedes alcanzarlo ya. Lo tienes delante. Puedes dar un paso y otro y otro más. Y así lo pegas. Puedes salir de la mano. Cógelo por el mambo allá de Mario. No te deseas suerte, no te baja. Porque sí te puedes. Se puede. Que nadie te diga que no. Porque sí se puede. Si te puedes. Que nadie te diga que no. Porque sí te puedes. Si te puedes. Que nadie te diga que no.